Bueno, pues la oportunidad no la dejamos ir de platicar con el comandante Miguel Ángel Cimental, comisario de la Policía Federal en Guanajuato. Muchas gracias, ya te ibas, pero bueno, creo que es importante que la gente sepa cómo está trabajando la Policía Federal en este momento en Guanajuato. Has estado en los informes, comandante. Gracias, gracias, amigo. Pues aquí estamos a la orden y un servidor, como dice, lo decimos en la policía, para servir y proteger a la ciudadanía, a la orden. ¿Qué te dicen los presidentes municipales de Guanajuato? ¿Cómo sienten la presencia de la Policía Federal? ¿Se está coordinando con sus propias corporaciones? Así es, así es. Con los 46 municipios me he puesto a las órdenes, coayugar, coordinar, comunicación y poniendo a su disposición las siete divisiones que componen esa Policía Federal. Nuestro comisionado general nos ha instruido estar de la mano con toda la ciudadanía, municipios, tres niveles de gobierno para, en cuestión de la prevención del delito, actuar, participar, coayugar y que la gente sienta ese acercamiento de estos servidores públicos al servicio de la sociedad. Nos llega tu información constantemente, vemos que están muy activos en las carreteras de Guanajuato. Hay ciertos delitos que han aumentado, comandante, como es, bueno, ese tráfico de combustible robado, que parece ser que no termina, por más que hay capturas, ¿no? ¿Qué están planeando hacer? Digo, no me des detalles, pero ¿cómo frenar un poco el crecimiento de este tipo de actividades ilícitas? Mira, gracias a que mis elementos están comprometidos con la institución, hemos tenido bastantes resultados y te los he compartido en muchas ocasiones, en el robo y trasiego de hidrocarburos. Se han llevado reuniones en la Procuraduría General de la República, con el señor delegado, en coordinación, con el grupo de coordinación, para llevar y abatir ese problema en sí que me comentas del hidrocarburo. Sí te puedo presumir que vamos arriba de un millón y medio, lo que va de estos ocho meses, nueve meses, decomisados. Vehículos utilizados para este mismo fin, ya sean con compartimientos ocultos, como son los rabones, cajas secas, pipas aparentemente que llevan agua y no, llevan hidrocarburo, autotanques con reporte de robo, con seres alteradas. Sí, llevamos una cantidad cuantificable muy significativa. Se está abatiendo, te comento, esos 1.400 kilómetros aproximados de redes federales en el estado de Guanajuato, hemos tenido bastantes resultados. Pero sí hay muchos caminos anexos, brechas, caminos habilitados. No, pero en el combate al delito yo no tengo fronteras. Pero mis unidades se mantienen en carteras federales, pero si tú me reportas, hay una solitud de apoyo, de auxilio, que lo hayan elevado al 088 o del C5 nos lo avise. Nosotros participamos en brechas, caminos, lagunas, donde tú me digas que ahí tienes un problema, ahí está la Policía Federal. Es evidente que hay robo y tráfico de combustible porque hay quien lo compre. Así es. ¿Qué pasa con la labor preventiva hacia las empresas de autotransporte, los particulares, si les oiga señores, pues no la frieguen? Fíjate que el señor gobernador ha comentado ya en la reunión que estuvo con Pemex, en la participación tanto del, en este caso, personal de Pemex, triangular con la Secretaría de Hacienda para verificar esas estaciones de servicio, esas gasolineras, y se lleve una investigación a profundidad, que son los que están consumiendo, porque no es tanto la población en general. Son esos centros de servicio que están vendiendo ese hidrocarburo, que como es posible, dices que, ¿a dónde va a parar? Obviamente ahí es vendido, pero sí es una orden, y en el grupo de coordinación es uno de los temas principales, que el señor procurador, el señor de la PGR, Cisen, el general Velázquez, estamos en coordinación, el secretario de la República, estamos en coordinación para llevar a cabo investigaciones a sus últimas consecuencias y seguir combatiendo el robo y trasiego de hidrocarburos. Yo te puedo presumir que en Guanajuato se está trabajando, si tú comparas con Hidalgo, con otros estados que tienen refinerías, me gustaría que comprobaras los resultados. Ahí sí yo te puedo decir, así en el sistema nacional, que el Estado de Guanajuato tiene una cantidad de decomiso bastante significativa. Se está trabajando y los números ahí están. Oye, el tráfico en las carreteras de la entidad pasó a otro tema, pues ahora ha multiplicado también el riesgo de accidentes. ¿Cómo manejamos los guanajuatenses? ¿Qué tipo de prácticas de riesgo tenemos? ¿Qué están ustedes? Esa carretera Silao-León-Irapuato, además del tráfico que tiene muchos accidentes, la labor preventiva ahí también, ¿qué están ustedes haciendo? ¿Cómo están trabajando? Fíjate, quediste en el clavo y te voy a presumir. De un primer lugar que estábamos en el sistema, que aparecieron en el sistema nacional, en cuestión a alta sinestralidad, con resultados bastante desagradables, con muertos y lesionados, bastante daños materiales. De un primer lugar que estábamos en el último chequeo que hice, íbamos ya en el octavo. Y creo que ya rebasamos. ¿Habido la sinestralidad? Así es. ¿En todo Guanajuato? Un 60%, te puedo decir, te puedo presumir que un 60%. Llevamos un... ¿Se debe a qué? Empezó una campaña que surgió... Ya vi que las multas ya están carísimas, 5 mil pesos por exceso de velocidad en carreteras. Así es. Fíjate que eso de colocar esas mantas, nomás en el estado de Guanajuato, se han colocado. Si las han colocado en otros estados, las han replicado de las que tenemos aquí. No es... En las reuniones que he llevado a cabo de proximidad, cuando yo he participado con mi personal, en escuelas, en empresas, me comentan, oiga, yo antes le pisaba, ya no le piso porque veo cuánto sale una infracción por velocidad. Ese es uno de los principales. Así es. Sí, nos ha dado resultados. Es eso, levantar infracciones por el uso de apárticos electrónicos, celulares. Es una gran cantidad de accidentes que nadie... Es honesto, dice, mi accidente, ¿por qué hablando por celular? Otro de los causales es la falta de uso de cinturón de seguridad. Si tú no traes el cinturón, un accidente, no con daños de materiales significativos, pero siempre ya te golpeaste en la cabeza, estás lesionado, o una volcadura. Si traes el cinturón, no hay lesionados, no hay muertos, llega el seguro, se hace cargo de los daños, es un accidente menos en estadísticas. El uso del cinturón, el uso de aparatos electrónicos, en este caso celulares, la velocidad, y en este caso estamos también ahorita, que la gente sepa que las llantas tienen fecha de caducidad de cuatro años. No lo sabe la gente. La gente va, compra un gallito de llanta, le ve piso, pero no ve que está reseca y esa llanta puede ser de carga y no de velocidad. Se lo pone a un vehículo, viene el estallamiento del mismo, vienen consecuencias fatales, como dos accidentes muy fuertes que hubo aquí en Celaya, en una con cuatro muertos y seis lesionados, y un explorer con placas de Querétaro. Hubo el otro hecho de tránsito sobre una camineta con una familia de Veracruz, donde hubo cinco decesos, tres, dos, dos lesionados, y las llantas... Fueron las causantes. Fueron las llantas las causantes. Sí, en camiones de carga, en las rectas, en la madrugada, de dos de la mañana a siete de la mañana, vienen accidentes de tránsito de camiones porque se quedan dormidos. Ahí sí, hasta el propio compañero corre peligro que le vayan a chocar ahí los camiones. Es una otra causa. Y esos camiones de doble remolque que todavía se permiten en nuestras carreteras y que son un riesgo, ¿no? Sí, sí, mira, hay camiones que cumplen con los requisitos físicos, mecánicos, que en este caso va a una normatividad de la Secretaría de Comunicación y Transportes, pero no todos, ¿sí? Es donde entran el grupo especializado en el transporte, dependiendo de la división de seguridad regional, en este caso para aplicar las sanciones correspondientes y sacarlos de circulación. Muy bien. Muchas gracias, comandante, por hablarnos de ambos temas. Seguridad en todo caso. Señor, estamos a la orden y aquí es lo que se aparezca, por favor. Muy amable el comandante Miguel Ángel Cimental, comisario de la Policía Federal en Guanajuato. Continuamos hablando de temas de Irapuato cuando regresamos.